Festejos en Tucumán. Por la vigilia de la independencia, los tucumanos tendrán colectivos gratis este viernes por la tarde, desde las 18.30 y hasta las 23.30 horas. Los que quieran participar de los espectáculos podrán trasladarse de manera gratuita, tanto en líneas urbanas como interurbanas y solo en sentido hacia el lugar de los festejos. Luego de dos años de abstinencia de grandes celebraciones por la pandemia de COVID-19, el 9 de julio volverá a ser la gran fiesta que nunca debió dejar de ser. Los festejos serán con música y comenzarán a partir de las 19 horas de este viernes, en lo que será una vigilia única y para el recuerdo. Envuelto en rumores de renuncia Alberto Fernández reaparecerá el 9 de julio en Tucumán. Los actos por el Día de la Independencia en la provincia concentran la atención de los medios nacionales que esperan que el mandatario hable tras la renuncia y sorpresiva salida de Guzmán. Reuniones entre Cristina, Massa y el presidente que el gobierno desmiente aseguran desde Buenos Aires. Un meteorito se observó en la cordillera de los Andes. Un objeto luminoso ingresó a la atmósfera en la zona de la cordillera de los Andes y pudo ser visto en Argentina y en Chile. Según informaron los testigos, fueron despertados con el sonido de algo similar a un trueno y cuando miraron por la ventana para averiguar qué pasaba se encontraron con este meteorito. El evento ocurrió alrededor de las cinco y media de la mañana cuando los vecinos no dudaron en publicar lo sucedido en redes y muchos de estos videos se viralizaron. Incluso algunas personas en otros puntos como México y Nueva Zelanda destacaron haber atestiguado un evento similar reciente. Después de Venezuela, Argentina tiene la inflación más alta. Argentina volvió a ocupar en junio el cómodo segundo lugar en el ranking de inflación de América Latina, superada tan solo por Venezuela. Los datos de los consultores privados indican que la suba de precios del mes pasado, cuyo índice oficial dará a conocer el INDEC la próxima semana, se ubicó en torno del 5,4%. El salto del dólar blue marcó el cierre de una semana negra. El espasmódico movimiento con el que el dólar cierra la semana muestra que asistimos a una tormenta perfecta en términos cambiarios. Todo comenzó con la incertidumbre que despertó la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía, que no alcanzó a disipar la demorada designación de Silvina Batakis. Y cuando las certezas sobre la gestión de la ex ministra de Economía bonaerense llegaron, no hicieron más que expandir el pesimismo en todos los mercados, afectados además por la fallida estrategia del Banco Central para tratar de detener la escalada del dólar. Boca tratará de dejar atrás su peor semana ante San Lorenzo. Boca y San Lorenzo protagonizarán este sábado uno de los clásicos más añejos del fútbol argentino, cuando a las 15.30 horas se midan en el nuevo gasómetro. Será sin dudas un cruce un tanto devaluado por la actualidad de los equipos, ya que el local de Inciua arrasa una seguidilla de malas campañas, mientras que el elenco de la Rivera viene de ser eliminado en octavos de la Copa Libertadores. Hasta aquí nuestro flash de noticias. Buen fin de semana. Feliz Día de la Patria. Nos reencontramos el próximo lunes.